Liturgia de las Horas Segundas Vísperas Solemnidad de Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Oh Príncipe absoluto de los siglos, oh Jesucristo, Rey de las naciones, te confesamos, árbitro supremo, de las mentes y de los corazones. En la tierra te adoran los mortales, y los santos te alaban en el cielo. Unidos a sus voces te aclamamos, proclamándote Rey del Universo. Oh Jesucristo, Príncipe Pacífico, somete a los espíritus rebeldes, y haz que encuentren el rumbo los perdidos, y que en un solo aprisco se congreguen. Para eso pendes de una cruz sangrienta, y abres en ella tus divinos brazos. Para eso muestras en tu pecho herido, tu ardiente corazón atravesado. Para eso estás oculto en los altares, tras las imágenes del pan y el vino. Para eso viertes de tu pecho abierto, sangre de salvación para tus hijos. Por regir con amor el universo, glorificado seas Jesucristo, y que contigo y con tu eterno Padre, también reciba gloria el Santo Espíritu. Amén. Salmo 109 Antífona Se sentará sobre el trono de David para reinar eternamente. Aleluya. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Se sentará sobre el trono de David para reinar eternamente. Aleluya. Salmo 144 Antífona Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra, y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad, y yo repito tus maravillas. Encarecen ellos tus temibles proezas, y yo narro tus grandes acciones. Difunden la memoria de tu inmensa bondad, y aclaman tus victorias. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas, explicando tus proezas a los hombres, la gloria y majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu reinado es un reinado perpetuo, tu gobierno va de edad en edad. Cántico de Apocalipsis Antífona Lleva escrito sobre su manto y en su estandarte este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya Aleluya Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya 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 Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos y démosle gracias. Aleluya Aleluya Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífona Lleva escrito sobre su manto y en su estandarte este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. A él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Lectura breve Primera Carta a los Corintios, capítulo 15 Cristo debe reinar hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte, porque Dios ha sometido todas las cosas bajo sus pies. Mas cuando Él dice que todo está sometido, es evidente que se excluye a Aquel que ha sometido a Él todas las cosas. Cuando hayan sido sometidas a Él todas las cosas, entonces también el Hijo se someterá a Aquel que ha sometido a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. Responsorio breve Tu trono, Señor, permanece para siempre. Tu trono, Señor, permanece para siempre. Tu cetro, real, es cetro de rectitud. Permanece para siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Tu trono, Señor, permanece para siempre. Cántico evangélico Antífono Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Antífono Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Preces Hermanos, adoremos a Cristo Rey, el cual existe antes que todas las cosas, y en quien todas las cosas tienen su razón de ser. Elevemos a Él nuestra voz, clamando. Que venga tu reino, Señor. Cristo, nuestro Salvador y nuestro guía, reúne a todos los hombres dentro de tu pueblo santo. Sana a los enfermos, busca a los extraviados, conserva a los fuertes. Haz volver a los que se han alejado, congrega a los dispersos, alienta a los desanimados. Que venga tu reino, Señor. Juez eterno, cuando pongas tu reino en manos de tu Padre, colócanos a tu derecha, y haz que poseamos el reino que nos ha sido preparado desde la creación del mundo. Que venga tu reino, Señor. Príncipe de la paz, quebranta las armas homicidas, e infunde en todas las naciones el amor a la paz. Que venga tu reino, Señor. Heredero universal de todas las naciones, haz entrar a la humanidad con todos sus bienes al reino de tu iglesia que tu Padre te ha dado, para que todos, unidos en el Espíritu Santo, te reconozcan como su cabeza. Que venga tu reino, Señor. Cristo, primogénito de entre los muertos y primicia de los que duermen, admite a los fieles difuntos a la gloria de tu resurrección. Con la confianza que nos da el ser participantes de la realeza de Cristo y coherederos de su reino, elevemos nuestra voz al Padre Celestial. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste fundar todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, Haz que toda criatura, libertada de toda esclavitud, sirva a tu majestad, y te alabe eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.